¡Nosotros hemos tenido un retroceso en los problemas, en la solución de problemas fundamentales! ¡Un retroceso! ¡Hemos retrocedido! En educación hemos retrocedido entre 10 y 15 años hacia atrás. En materia de seguridad ciudadana hemos retrocedido 5 años hacia atrás. En materia de salud hemos retrocedido 5 años hacia atrás. En materia de la mafia de combustible, 5 años atrás. ¿Ustedes creen que eso puede ser posible, esa vaina? ¿Cómo podemos avanzar? ¿Cómo? En materia de migración hemos retrocedido 20 años para atrás. Ni sirve, ni sirvió el perverso de Danilo. Pero este está peor. Este que tenemos está peor. ¿Ustedes saben lo que es jugar de la manera que están jugando con la dignidad de un país? Esa burla. De entregarle una nacionalidad a un traidor como Vargas Llosa. ¿Ustedes creen que eso puede ser posible? Esa burla, ¿eh? Entregarle una nacionalidad a Vargas Llosa es como nuestra bandera pisotearla, nuestro honor pisotearla. Caramba. Y así es que nos pagan a los dominicanos. ¿Qué tanto exigieron un cambio? ¿Ustedes no querían cambio? Toma cambio. ¿No quería cambio? Toma cambio. Seco. Sin aceite. ¿Ustedes no querían cambio? Toma cambio. Toma cambio. Toma cambio. Toma cambio allá. Ahí tienen la otra estocada, Vargas Llosa, es el dominicano, es prácticamente un dominicano condecorado, honorífico, que el señor presidente de la República Dominicana lo escogió, atento a él. Entonces, en educación, entonces, al pueblo hay que cogerlo de pendejos y que tenga calma. Y aún entonces cuando quiere cogerlo de pendejos, hay más un consenso. ¿Y por qué ahí no hacemos un consenso? Le preguntaron a la ciudadanía si ese traidor era grato para otorgarle la nacionalidad dominicana. Le preguntaron a la ciudadanía. No, porque cuando ellos van a dar su puñal al pueblo, ellos no lo comentan con nadie, o simplemente le dan por detrás y ya. Atento a ellos, porque para eso sí son pechuzes. Pero para resolver el problema de educación, ahí no tienen los cojones. Para parar la mafia que hay en los combustibles, ahí les sobran testículos. Ahí les hacen falta testículos para parar la mafia que hay en industria y comercio y la mafia de los combustibles. Para parar la mafia que hay en el sector de salud, ahí les faltan cojones. Ah, pero para traicionar a la patria, ahí les sobran cojones. Para apuñalar a nuestro país, les sobran cojones. Se invirtieron los papeles, señores. Pero no se preocupen que el poder, cuando ustedes salgan del poder, van a durar 270 años para bobear otra vez. Hagan, rompan files, trallen, tranquen comunicadores, somentan plataformas, hagan lo que ustedes quieran. Pero cuando se vayan, van a durar 270 años para bobear el poder.